Estas son las notas del Rey Ali. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este sábado me encuentro en las instalaciones de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata con estos niños de la Escuela Rafael Escalona, que dirige la Fundación. Y así suenan un paseo, los niños del Vallenata de la Fundación Festival. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!